La gente de Más VIP reveló un video de la actriz de origen cubano, Steny Leyva, en un programa que se llama Casos de Familia. ¿Ustedes han visto el programa Casos de Familia? Claro que se ponen casos. Es como el de la doctora Nancy Álvarez, que me ha visto. Casos cerrados, que es ese tipo de estilo. Se ponen casos de la vida real. Marta Susana, ahí sí. Ah, un caso, ¿cómo es que? Un caso. Se ponen casos de la vida real. Decía la mujer, yo me acosté con él y al día siguiente me enteré que estaba afectado. ¿Y usted qué sintió? Me estaba volviendo loca. A mí no superó esa promoción. Señores, ustedes saben que Casos de Familia, exacto, es un programa que relata historias, exacto, y la gente se imagina que estas historias son reales. Yo también pensaba que era así, hasta que vi a Steny Leyva. ¡Ay, Enrique! La gente de Más VIP hizo más caro, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver este fragmento del programa donde Steny Leyva es Teresa, junto a su esposo Alex, que no sé qué nombre le pusieron en el episodio a Alex, su esposo, y están reclamando que le den un carajito. ¿Qué? Vamos a verlo, por favor, tíralo. Teresa está cansada de que su hombre sigue en contacto con su ex Esperanza y con el hijo de ella, porque ni siquiera es hijo de él, y el bueno se desvive por ese muchachito, se desvive también por ella. Y yo le decía a Esperanza, oye, si él es tan buen hombre, y se encarga de ti, y te preste el carro cuando se te ponche una llanta, era para que no les causaras problemas, siguieras aceptando la ayuda y fueras una buena persona, pero sin embargo le causas celos todo el día a Teresa. Y Jorge, mira, una cosa que a mí me sorprendió mucho que dijo Teresa es que ella, con ese sexto sentido de mujer, siente que por ahí hay quizás todavía amor, un sentimiento entre tú y Esperanza. Quizás los problemas no los dejaron seguir, pero es que hay algo todavía ahí, una pasión oculta. No provocamente nada. Hay simplemente una responsabilidad moral, como dije al principio. Si, pero no te vas a manipular, no puedes ser nada. ¿Y sabes por qué han de compras de poner un auto manipulante? No, eso es un tonto. ¿Y tú, Esperanza, no tienes que saber por qué? No se pone los pantalones que son las mujeres que se han deje criar a su hijo, como debe ser. ¿Sabes cuántas más? Yo estoy impresionada, porque supuestamente ese tipo de programas llevan casos de la vida real, y hasta este momento se acaba de caerse la careta conmigo. Tienen un punto, porque. Yo pensé que era de la vida real. Teresa realmente se llama Zeni. Zeni, le hace Zeni ahí. Ok, Jorge realmente se llama Alex. Exacto. La marrana no sé quién es, debe ser otra actriz. Otra actriz. Pero oye, hermano. ¿Qué pasa con este tipo de programas? Hay historias que son reales, netamente, y contratan actores, al cual le pagan el viático, el vuelo, su dieta, todas sus cosas, y lo montan para hacer esta transmisión. Su dinerito, se lo dan. Hacen la actuación al aire. No es la primera vez que en Dominicana, o en estos programas, vemos personajes como una vez, recuerdo que montaron uno, de la pitonista y diestra, una cantante. Ajá. Vi también de un humorista de aquí en el telemicro, el boricua, creo que le dicen, que también salió en uno de sus programas. Chachita Rubio salió en Cristina. Ajá. En el caso cerrado, salió en Caperuza. O sea, buscan actores que se dediquen a eso profesionalmente porque los dueños de las historias, de las vivencias, no tienen cómo relatar, no le da la gana, no tiene la gana. No quiere salir al aire. Le da vergüenza. A diferencia de Laura Amoso, que si se busca, se mete en los barrios de Perú. Casos reales. Y los lleva hasta allá. Pero el público no sabría eso. El público no lo sabría. El público piensa que ellos son los protagonistas de la historia, que son actores que contratan. Tres vida para toda la vida. Y pagan bien, ¿oíste? Tres vida. Tres vida para arriba. Y los ponen a firmar, no sé qué cosa, de copyright y que no digan ciertas cosas. Mira, es sabroso también. Bueno. Yo puedo también. Ahora, no es malo. El programa de Nancy. ¿Qué tal? ¿Quién tiene la razón? Se cayó, fue por eso. Sí. Cuando se tiraron. Ya fueron demasiado. Ya fueron demasiado. Ahora, vamos a reconocer algo. Somos bastante ociosos y nos encantan esos programas. Nos comemos las historias. Mira, lo vemos porque lo vemos. Mencionaste a Marta Susana, mencionaste al caso de familia y otros más. Y a uno le gusta, en ocio, de ver su programa para llevarle la vida al otro. Ay, no. A mí me gusta donde sean galletas. En el de Laura Bosso. A mí me gusta donde sean galletas. En el de Laura Bosso. En el de Laura Bosso, sí. Bueno, Senny, gracias a la gente de MavideP, no sé si te hicieron un favor o una mardad, pero por lo menos actuó bien. Ella está viva. No, tuvo credibilidad. Yo le creí su personaje de cabeza. Es que ella es actriz. Sí, está buena la cosa.